Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy estamos aquí, pues nada, ya lo veis, nueva carta, nueva carta, ya ha llegado, bárbaros de élite. Es tempranito, es muy temprano, hora española. Tengo un día hoy súper liado, tengo fin de semana complicado y quería dejaros este vídeo antes de nada. Quería desbloquear los bárbaros de élite, quería probarlos. Vamos a ver qué tal se comportan, defensa y ataque en partidas reales. Vamos a ver si podemos conseguirlo subir hasta el 8 o 9, a ver si puede ser el 9 mejor. Y bueno, sin más, vamos a ver si tenemos oferta, si no tenemos oferta y qué tal vienen estos bárbaros de élite. Y con qué carta sustituye o qué carta podríamos compararla más bien de la baraja. Se especula que el mini peca, yo creo que más leñador, ¿no? Por la velocidad que tiene y la fuerza que tiene, ¿no? Pero bueno, antes de nada, vamos a desbloquearla. Vamos a ver si tenemos oferta, que sería interesante. Bueno, vamos a ver si nos aparecen en cualquier lado. Ya sabéis que es una carta común, con lo cual realmente, pues oye, no debiera de ser complicado encontrarla. Vamos a ver si tenemos oferta, tenemos oferta, tenemos 400 por 100 gemitas, que le vamos a dar caña. Ahí están, subiendo poco a poco. Venga, no está mal. Bueno, se ha quedado rayado. Tiquiti, 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 tiquiti. Y bueno, pues vamos a ver si, de qué manera podemos jugarla. Vale, vamos a subirla, a ver hasta dónde nos llega y, bueno, pues nueva carta desbloqueada. Y vamos a ver qué es lo siguiente. Y ahí está, lo siguiente que es el hechizo de cloración. Una carta épica, que tendrá un coste de 3 y que ya sabéis que, bueno, para lo que no se va, pues al final es un hechizo que no va a tener más que echar y realmente clonará lo que viene siendo lo que esté en el radio. No sé hasta cuánto, pero tendrá la misma fuerza de los originales, no afecta a las estructuras. Las tropas ganadas serán débiles, pero tendrá la misma fuerza. Es decir, tendrán menos vida, pero sí realmente tendrán la misma fuerza. Nivel especial clonado, 4. Bueno, veremos a ver. Para ello queda mucho, quedan todavía 15 días, lo tendremos presente. Pero bueno, veremos a ver. Queda muchísimo. Aquí está, vamos a subirla un poquito. A ver hasta dónde la llevamos. Yo quiero, me gustaría llevarla hasta el nivel 8, 9. Yo creo que sí, que no va a haber ningún problema. Que con la oferta la vamos a poder llevar tranquilamente. Estamos en el nivel 7 ya, nivel 8. Y tenemos 14. Compramos un par de cofres a ver si conseguimos subirla al nivel 9. Pues venga, vamos a intentar comprar, a ver si tenemos suerte. Y nos quedan aquí 300 y 300, 600. Sería buena. Veo dragón. Ahora bien las especiales. 273, fenomenal. Y vamos a comprar otro más. A ver si tenemos la suerte de que Supercell quiera darnoslas. Ahí está, 78. Hay que tener mala folla, eh. Venga, otro más. Hay que tener muy mala suerte. Ahí está, 274. Ya puedo subirla al nivel 9. Para verla realmente a nivel... Ahí están, 4000. Y ya está. Y ahora, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a buscarle a Comodo. Vamos a buscarle un mazo donde podamos jugar con él en modo de torneo, ya sabéis. Y vamos a ver qué tal funciona defensiva o ofensivamente. Así que, vamos allá. Lo primero que hay que hacer es buscarle a Comodo dentro de los decks. Y bueno, pues vamos a ver dónde lo metemos. Lo más natural creo que tengo... Estaba jugando este mazo de Golem. Voy a intentar... Perdón, de Gigante Noble. Voy a intentar meterlo en dos decks. A ver si nos da tiempo. Y el cambio natural sería bárbaro por bárbaro. Así que vamos a intentarlo en esta primera partida. Jugar bárbaro por bárbaro. Pues acabamos de cambiar una carta de 5 por una carta de 6. Que es lo primero que nos puede llamar la atención. A lo mejor 6 es una carta cara al principio. Vamos a ver cómo va evolucionando el meta. Pero se me ocurre que realmente para tener un coste de elixir de 6. A lo mejor es un poco cara para tener muchas cartas que le puedan hacer counter. Es decir, esqueletitos, ejército de esqueletitos. Estamos cambiando 6 de elixir de los bárbaros de élite por 3 de elixir que vale la horda de esqueletos. Ejército de esqueletos. Los minions le pueden hacer mucho daño desde aire. Y su coste es de 3 o de 5. Mejor el de 5. Me da igual por ponernos a las bravas. Y porque realmente, pues oye, van a ser muy rápidos. Y van a tener el megasbirro. Vale 3 y también le puede hacer counter. Incluso la fireball le puede hacer counter cuando están cerca de la torre. Le metes el cebollazo y estás cambiando 4 por 6. Con lo cual siempre vas a salir negativo. Entonces, bueno, esta es la primera sensación. Ya sabéis que las sensaciones al final no son nada una vez que te metes en la arena. Así que vamos a la arena y vamos a ver qué tal esta carta. Pues venga, primera batalla, gran desafío y con bárbaros de élite. Y vamos a ver qué tal nos va. Un nivel 8. Venga, para empezar no está nada mal. Veremos a ver si realmente el destrozo que nos puede hacer con este ejército es malo. Bueno, pues nos viene rápidamente con su golem. Con lo cual vamos a intentar rápidamente irnos al ataque y hacerle lo antes posible. No sé qué me ha tirado ahí, la verdad. No lo veo. Bueno, no hemos conseguido hacer ni cosquillas, ¿no? Vamos a ver si nos sale, que al final realmente aquí puede ser un buen counter contra este golem. Zap, ahí, también. Nada, ya, del tirón. Contra golem y veneno. No vamos a hacer gran cosa, a ver, de momento. Vamos a verlo, vamos a verlo. Con tranquilidad, con paciencia. Con tranquilidad y con paciencia. Bien, un infernito nos viene bastante bien para nuestro gigante. Vamos a ver si esperamos al último minuto y nos sale. Y bueno, pues nada, decir qué más podemos hablar del gigante, de los bárbaros. Pues que en principio es eso, que me parece una carta cara. Ahora vamos a ver realmente su velocidad en la arena. Y vamos a ver todo lo que nos muestra o nos tenía escondido Supercell con esta carta. Y vamos a intentar realmente el sacar de provecho. De momento, a ver si nos va para atrás. Muy bien. A defenderse. Pinga. Ahí. Y nosotros vamos a tirar una. Nos viene con un mini P.E.K.K.A. también. Nos hemos defendido. Vamos a ver si somos capaces de hacer algún ataque. Y nos vamos. A lo mejor con furia puede ir bien. Fijaros que es muy rápida. Eso no tenemos ningún tipo de duda. Le ha zumbado. Incluso se ha tirado la torre. Pero no deja de ser, creemos, creo, que una carta demasiado cara. Vamos a ver si conseguimos tirarle. Somos capaces de tirarle todo. Vamos a meterlos ahí en medio. No vamos a tener más que esta oportunidad realmente. Porque al final realmente él rápidamente se va a venir arriba. Lo tengo muy claro con su golem. Así que veremos a ver. Vamos a meterle aquí rápidamente ya el... Antes de nada esto. Vamos a congelarlo. Voy a tirarle aquí las flechas. Necesito un golpe más. Ahí está. Tres coronas para Papi. Tienen un push. Pero al final es lo mismo que habría hecho un leñador. Por lo menos esta es la sensación de esta partida. Mi sensación realmente es de haber estado jugando con una carta no adecuada. Realmente cara. Y con una carta que realmente no funciona como debiera. Sí, me para un golem a duras penas. Pero es que son seis. Es que además necesitas defenderte con algo fuerte. Leñador es cuatro y le podría haber jugado el zap más rápido al cementerio. Con lo cual me parece que a priori no me está gustando el primer experimento. Vamos a intentar cambiar de mazo y vamos a funcionar. Vamos a meterlo en el típico mazo de golem de hielo. A ver qué tal funcionaría. Vamos a meter aquí el rayo incluso. A ver. El rayo incluso. Y qué metemos ahí. Qué metemos ahí. Algo defensivo. El montapuercos. Nos faltaría. Vamos a intentar meterlo en un mazo de montapuercos. Tenemos flechas. Nos podemos defender. Y bueno, para el último minuto realmente a ver qué podemos hacer con esta. Así que sin más nos vamos a ir a echar unas en la segunda batalla. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa. De momento ya os digo. En la primera contra golem no me ha gustado. Es un buen counter contra golem. Pero es que es caro. Es que es seis. Es caro. Vamos a verlo. No sé qué ha puesto una carita. Tampoco hombre. Tampoco es para poner caritas. Vamos a defendernos rápidamente. Fijaros que por ejemplo para defendernos contra un gigante noble. Le puede ir bastante bien. Y además para luego irnos rápidamente. Con yo que sé. Pues contra ese mago. Incluso para montar una salida bastante importante. El tronco le echa para atrás. Vamos a ver qué tal contra esa valquiria. Y mirad. Fijaros. Hemos llegado. Realmente para... En este caso. Pues hemos podido montar una buena defensa. Y un buen ataque. Con nuestra carta. Nuestro bárbaro de élite. Así que aunque hemos montado un ataque bastante caro. Nos hemos salido defendiendo. Así que fijaros. 1500 de daño que le hemos hecho. Y nos vamos al ataque. Vamos a plantar nuestra lápida. Y a ver con qué nos sorprende nuestro amigo. Tenemos el... Anda mira. Con bárbaro. Así que fenomenal. Nosotros aquí. Pues también. Mira yo les tengo al nueve. A ver si sale uno vivo. Para darle a... ¿Le va a dar? Sí. Y nosotros nos vamos por aquí con el montapuerco rápidamente. Para intentar zumbarle esa. Y yo creo que sí. Que va a ser torre para nosotros. Y esos esqueletitos. Además. Van a poder defender perfectamente al gigante noble. Ese montapuerco. Es que también va a llegar al otro lado. Y bueno. Pues a por la segunda. A por la segunda. Vamos a ver si llegamos al minuto de doble elixir. Que también nos vendrá bastante bien. Y nos vamos. Venga nos vamos. Nos vamos con todo. Venga vamos a dejarle además. Que el hombre se lo crea. Con ese mago de hielo ahí dándole. Nos vamos rápidamente con nuestro... Vamos a tirarle aquí. El rayo. Pa pa pa. Y así podemos llegar. Incluso a tirarle la segunda. Venga. No lo hemos conseguido tirar la segunda. Pero está en proceso. Así que sin problema. Nos defenderemos de ese mago. Vamos a defendernos aquí rápidamente también con esto. No quiero sorpresas. Le tiramos las flechitas para esto. Y nos vamos a por el... Venga salimos fuertes. Así que nos vamos a por la tercera. Ya que estamos por aquí. Vamos a intentar buscar una buena salida para el montapuercos. Y para los bárbaros de élite. En este caso nuestra... Perdón. Se la ha comido la valquiria. Pero bueno. Vamos a ver si podemos hacer algo. Por este lado. Tenemos la partida de cara. 3, 2, 1. Y se acabó. Victoria para papi. Iban a caer las 3. Y bueno. En este caso con este mazo me he sentido mucho más cómodo. Tanto defensiva como de ataque. ¿Vale? Un mazo conocido por mí. Con lo cual realmente pues me siento... Me he sentido muchísimo más cómodo. Vamos a por la siguiente. Vamos a ver. Venga a ver si nos da tiempo a más. Quiero ver el bolero. Quiero ver a ver si tenemos la suerte o desgracia. De que nos toque el bolero. Y bueno pues... Hemos visto dos gigantes nobles me parece ya. No, no. El primero a golem. Así que vamos a ver de qué manera podemos ver. Viene golem también aquí. Pues nos vamos. Venga, nos vamos. Si tiene... Son 10 delixir. Lo que nos acaba de tirar. Vamos a intentar realmente irnos por aquí. Vamos a intentar... Rápidamente a ver si ciclamos. A ver si ciclamos. A ver si ciclamos. Y bueno, pues en este caso vamos a tener que hacerlo con el megasbirro. Defendernos. Bien por irte por las arqueritas. Date la vuelta. Gracias. Nos va a venir bien que se dé la vuelta. Lo que pasa es que la explosión va a terminar matándolo. Ah, pues no. Fijaros. Nos hemos podido defender. Y bueno, pues venga. Vamos a... Nos plantea batalla. Este... Cata. El silverberg. Así que vamos a intentar darle batalla. A ver, ¿por dónde vas a venir? ¿Vas a venir por aquí? Venga, yo le voy a poner la... Vas a venir por otro lado. Muy bien por mí. Bien por mí. Vamos a meterle aquí ya rápidamente nuestro combo. Ahora que está mal delixir. Vamos a ver si podemos ahí por lo menos dar un por di... Un par de por mis. Y aquí nos vamos a defender. Lo atraemos con la lápida. ¿Vale? Ahora saldrán también los esqueletitos que nos echarán una mano. Y esta vez no ha salido porque han explotado y porque también está el esbirrito ahí. Así que... Bueno, pues nos vamos a intentar ir al ataque. Si nos deja. Empezará ahora el doble delixir. Empezará ahora el doble delixir. ¡Quieto ahí! ¿Dónde vas? ¡Quieto ahí! ¿Dónde vas? No creo ni que te llevemos a dar por mí. No, no hemos podido hacer nada. Vamos a defendernos tranquilamente con la seguridad y la certeza de que tenemos en un momento dado un rayo que le va a caer del cielo y que le va a hacer mucha pupa. Pues vamos con nuestro montapuercos. Diez segundos. Diez segundos. Esto por aquí. Seguimos defendiéndonos, intentando ciclar ahora las flechas. Y ahora sí. Muchísimas gracias en el tiempo extra. Victoria, la tercera para Papi. Y bueno, pues mira, nos ponemos 3-0. Nos ponemos 3-0. Nos ponemos 3-0. Oye, con el mazo me siento cómodo contra Gol. Así que... De momento, pues esto es lo que hemos visto. Venga, vamos a echar otra más. Y a ver qué pasa. A ver, otra vez contra... Quiero ver alguna carta en contra. Yo creo que el bolero también ahora mismo se ve mucho en el meta. Y el bolero puede ser una carta que le haga un... Un counter también bastante alto. O que tenga un precio bastante alto. Para el bárbaro. Es decir, al final realmente de esta última que hemos jugado contra el golem. Yo creo que no hemos jugado el... No me ha dado la sensación de haber jugado el... Los bárbaros. Ciertamente. Bueno, pues nos hemos defendido aquí. Y nos vamos. No, vamos a esperar a ver si venga así. Nos vamos a ver si sale también el montapuercos. Para poder montar aquí un buen ataque. Y al final lo que estoy haciendo es un combo de siempre de montapuercos, montapuercos. Y dar un par de por mis. Que me va a venir muy bien. Bastante daño ha hecho ese montapuercos. Se ha ganado el push, el solito. Y bueno, pues oye... De bárbaros de élite no estoy jugando mucho. Si somos sinceros. Vamos a jugarlo ahora. Para ver realmente. Lógicamente se va a merendar a ese megasbirro. Y a ver dónde son capaces de llegar estos pequeños. Pero el problema, volvemos y repetimos. Que me parece una carta demasiado cara. Bueno, ha llegado a hacer un par de por mis. Despacito y congelados. Lo cual ha hecho limar un poquito más a esa torre. Hay que defenderse ahora del lava. Se ha metido ahí. Uy, va que mal lo he hecho. Ahora. Pues lo he hecho mal. No, lo he hecho perfecto. Perdonadme. Así que nada. Oye, vamos a montar nuestro ataque. Pensaba que le había tirado las flechas una décima antes de tiempo. Quería realmente atinar con ellas. Y al final, ¿no? Lo había hecho muy bien. Y vamos a montar un ataque desde el fondo. Ahora que estamos en el tiempo de doble elixir. Pues un ataque potente. Pues con los bárbaros. Con los montapuercos. Y en un momento dado. A ver si podemos llegar. Y le zumbamos la torre rápido. Aunque sea a base de... De... Aquí nos hemos equivocado. O viene muy fuerte él ahora. Cuidado. Vamos a meterle rápidamente aquí en medio la lápida. Para que salga todo. Y para que le dé tiempo a nuestras arqueritas. A limpiar un poquito ahí. Ahí por lo menos a una. A una. Nos vamos a meter rápidamente también aquí esto. Vamos a meterle rápidamente también. Las flechas. Vamos a ver. Necesito que de uno o dos por mis. Ese... Vale. Uno más. Ya está. Y ahora con el rayo nos lo zampamos. Y se acabó. Estábamos en el tiempo extra. Así que victoria también. En este caso. Pues bueno. Pues mira. Fijaros. Ha hecho un par de por mis. Y creo que lo vamos a dejar aquí. Descubriendo el bárbaro de élite. Ya lo tenemos aquí. Dentro de 15 días la clonación. El resumen para mí me parece. Me sigue pareciendo una carta. Un tanto cara. De seis. Fuerte. Muy fuerte. Como el leñador. Rápido. Muy rápido. Como el leñador. Pero doble. Y bueno. Pues oye. Veremos a ver. Qué tal. Si se hace un hueco en el meta. O no. Y cómo funciona. Hasta aquí todo. Darle a like. Si os ha gustado. Compartirlo. Aquí tenéis el bárbaro de élite. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiositos. By Mr. Luis.